Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Y me deleito en ti Tú estás aquí Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos su nombre Jesús Declaramos tu Señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 Gracias por ver el video 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 Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, Tú estás aquí, Tú estás aquí Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declaramos Tu hermosura Jesús Declaro su nombre, Jesús Jesús declaro su nombre, Jesús Jesús Declaramos tu señoría, declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda pobreza Jesús, Jesús Jesús Levanta tu aplauso delante de él, buenas noches, Dios les bendiga Música 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 Música